Los militares y la policía permanecerán unos seis meses en las favelas hasta que esté garantizada la paz. Las autoridades continúan así la guerra contra el narcotráfico en Río de Janeiro. En el living aún quedaba la caja de whisky importada. Apenas un lujo al lado del jacuzzi. La ventana asoma a la terraza con vista panorámica a las favelas y con una pileta en la que hoy nadan los chicos que crecieron bajo el dominio naval. La casa de tres pisos con mini discoteca, aire acondicionado, pisos de mármol y televisión satelital. Pertenecería a PESAO o a Polegar, dos de los jefes del tráfico de drogas a los que el gobierno brasileño les declaró la guerra. Las fuerzas federales dan por recuperado el complejo Alemao, el conjunto de doce favelas del norte de Río de Janeiro, considerado el más violento de la ciudad. Y ahora van por Rocío, la favela más grande al sur. La incursión había empezado el miércoles pasado, tras tres días de asaltos a colectivos y autos para incendiarlos. Metodología narco para sembrar el caos y obligar al gobierno a negociar. Pero a pedido del gobernador, Lula da Silva envió a 800 militares, 17.500 policías, seis tanques y tres helicópteros que controlaron primero la vila Cruzeiro. De allí huyeron unos 200 narcos al complejo Alemao, donde se asentaban unos 300 más. Los militares secuestraron 40 toneladas de marihuana, 300 kilos de cocaína, 200 de munición gruesa, armas de guerra, granadas y un millón de dólares. Solo detuvieron a unos 20 narcos, porque el resto habría logrado huir por los intrincados caminos de los mortos. Entre los capturados, figura Eliseu Felicio de Sousa, conocido como Seu. Este hombre fue condenado por la muerte de Tim López, un periodista asesinado en 2002, mientras hacía una nota sobre la venta de drogas en las favelas. En 2007, a Seu le colocaron una tovillera electrónica y escapó. Hace pocos meses, cuando era uno de los delincuentes más buscados por la policía y se ofrecía recompensa por su paradero, una investigación periodística lo mostró en una favela donde se comercializaba crack sin reparos. Hasta entonces, los narcos se exhibían armados para que nadie dudara de quién mandaba en esas barriadas. Ahora, son las fuerzas oficiales las que tomaron el control y prometen quedarse por seis meses hasta que la paz reine en la ciudad maravillosa.